Domingo 24 de Abril, este domingo 24, una invasión tropical, llega Macumba de Filadelfia, revolución salsera Y una figura fundamental del merengue de calle, sujeto oro 24 Y en las mezclas, DJ Atrevido y DJ Danny Mix, este domingo 24, en Macumba la bacana de Filadelfia, 4501 Castro Avenue Gracias por ver el video